nada que ver con las decisiones de estos líderes del paro, sino con la actuación de los uniformados. Ministro que salió airoso de la votación de moción de censura de ayer en el Congreso, y que sigue al frente de la cartera, y esta mañana al frente de los micrófonos de Caracol Radio. Señor Ministro de Defensa, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, un saludo especial para usted, para toda la amable audiencia de Caracol, y por supuesto a sus compañeros en la mesa de trabajo. Ministro, ¿cuál es la lectura del resultado del voto de censura ayer? Porque aunque usted recibe apoyo concreto en el campo de la política en ese escenario del Congreso, pues hay signos de malestar de muchos sectores con la acción de la fuerza pública. Gustavo, entendemos y aquí vemos que tanto la votación del Senado como la Cámara es un voto de confianza del Congreso de la República, al Ministro de Defensa, a la fuerza pública y a los soldados y policías que actúan en todo Colombia en defensa de los derechos, de las libertades de todos los colombianos. Y lo entendemos como lo planteamos allí, en que lo que hemos venido haciendo como fuerza pública en este periodo de tiempo, desde el 28 de abril, es un ejercicio que tiene tres deberes. Proteger los derechos de todos los colombianos que no salen a manifestarse. Garantizar las manifestaciones pacíficas, porque es nuestro deber, y así está establecido en la Constitución y se ha venido haciendo. Pero por supuesto actuar de forma contundente contra todos aquellos que son vándalos o generan violencia que ha afectado la tranquilidad del resto de los colombianos. Y por supuesto lo que hemos evidenciado en el Congreso de la República es que la fuerza pública ha tenido que actuar en este periodo de tiempo. Le voy a poner la cifra que explicamos. Se han presentado alrededor de 11.499 manifestaciones. 10.191 de ellas han sido pacíficas y la fuerza pública las ha acompañado. 1.308 disturbios se han generado que afectaron la convivencia y es allí donde ha tenido que intervenir la fuerza pública y lo ha hecho con el fin de restituir la tranquilidad, el orden y la seguridad. Por supuesto, donde se han presentado afectaciones o donde se han cometido actos irregulares en el servicio, por supuesto no los toleramos, están siendo investigados y actuaremos con toda contundencia. Pero en su mayoría los desarrollos de las actuaciones de la fuerza pública se han hecho con estricto apego a la ley y a los derechos humanos. Ministro, déjeme insistir sobre eso porque creo que es una prioridad saber de su boca qué pasa realmente con las investigaciones por excesos de uniformados. Tenemos más de 60 muertos y una cifra todavía más elevada de desaparecidos. ¿Quién nos responde por las personas que han perdido la vida? Lo primero es muy importante, Gustavo, que también lo hicimos en el Congreso de la República, comenzar a evidenciar las cifras, porque aquí no deberíamos estar pensando si hay fallecidos civiles o fallecidos de soldados. Ninguno, ninguno de ellos era afectado por esta violencia que se ha presentado. Y nosotros, si hay algún nivel de afectación que se ha presentado en la vida o en la integridad, pues ninguno ha debido presentarse y lo lamentamos profundamente con sus familias y por Colombia, porque ninguno, ni civiles ni policías han debido ser afectados. Pero es muy importante determinar las cifras, porque también eso es parte de la problemática que vemos que se ha presentado hasta el momento. La única entidad que puede definir cuáles han sido las afectaciones en términos de homicidios en el país es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha señalado claramente que en el proceso, en el marco de las protestas que se han dado en este periodo de tiempo, lo que el país puede claramente tener es comenzó con 43 investigaciones respecto a homicidios. De esas 43 investigaciones, hasta el momento, ha sido determinado que tengan que ver con las manifestaciones, son aquellas relacionadas en 17 casos. De esos 17, o sea, han descartado ya 19 que tengan que ver con las protestas. De esos 17 relacionados, hay otros 9 en proceso de investigación recientes. Y por supuesto, será la Fiscalía la que determine los hechos de tiempo, modo y lugar para determinar quiénes son los responsables. En cuatro de ellos, hasta el momento, están involucrados policías o uniformados de nuestra policía. Será entonces la Fiscalía lo que determine ese proceso. Y cualquier otra investigación, por supuesto, está presta a colaborar. Son actos irregulares del servicio que no telegramos, que esperamos que se haga justicia pronta. Pero por supuesto, es importante también entender la dimensión y los hechos que deben ser únicamente presentados por la Fiscalía General de la Nación. Lo que ha venido sucediendo es que se presentan unas cifras que, la verdad, no son las que se reflejan en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, la única fuente oficial para este tipo de determinaciones. Ministro, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Defensa sobre algunos de los episodios en donde vemos a la policía acompañando o acompañada de civiles que disparan contra los protestantes? Para muchos, incluso, se está abriendo una nueva puerta de paramilitarismo en el país. De ninguna manera. La instrucción, lo que está establecido en la Constitución y en la ley es que el monopolio de las armas está en el Estado y en la fuerza pública. Y por eso nosotros condenamos cualquier uso de un arma de fuego en contra de cualquier ciudadano. Y por supuesto, en materia de investigación, de inmediato se conocieron los hechos, donde algunos civiles estuvieron involucrados en algún tipo de disparo y había algún oficial o algún uniformado cerca, las investigaciones ya fueron abiertas, de inmediato se conocieron. Nosotros no toleramos la justicia por mano propia. Aquí en el Estado colombiano debe prevalecer el monopolio de las armas únicamente por el Estado. El país ya conoció en otras épocas cuando se buscaron hacer justicia por mano propia y eso fue una afectación muy grave para todos los colombianos. Por lo tanto, nosotros rechazamos y actuamos con contundencia porque aquí no se puede de ninguna manera permitir que algún uniformado o algún oficial o algún miembro permita ese tipo de comportamiento. Las investigaciones son abiertas de inmediato y esperamos, por supuesto, que con el curso del debido proceso se investigue. Tanto a los que estuvieron allí y pudieron permitirlo como a aquellos que cometieron ese acto como se está desarrollando ya la investigación por la fiscalía. Ministro, se va a revisar todo el tema de las armas de aturdimiento porque hay informaciones de que estas armas se estarían volviendo letales y de todas maneras también se están utilizando durante las protestas. Igualmente también la cantidad de salvoconductos que se están dando a armas que están también siendo usadas en medio de estas protestas. Darcy, hay un aspecto muy importante. ¿Cuándo actúa el ESMAD? Yo lo acabo de señalar. En este caso particular, a lo largo de estas semanas, desde el 28 de abril, se han presentado aproximadamente 1.100 disturbios o violencia donde entra actual el ESMAD. El ESMAD nunca actúa contra una manifestación pacífica. Por supuesto, respetamos y garantizamos la manifestación pacífica. Una democracia se fortalece cuando hay manifestación pacífica. Pero lo que no se puede permitir son los disturbios a la violencia o el vandalismo que hemos visto. Entonces, lo primero, el ESMAD actúa cuando se han presentado ese tipo de manifestaciones. Lo que pasa es que la violencia que se ha dado cuando se presenta el vandalismo es muy alta. Solo para una cifra importante, 34.000 armas cortopulsantes, auxilios, cautadas, 593 armas traumáticas, 1.364 armas de fuego. ¿Qué significa? Que esa violencia que se ha generado es una violencia que no es solo de lanzar piedra, sino que busca afectar la integridad no solo de la policía, sino de otros ciudadanos que se ven afectados por estos vándalos y la violencia que ellos han generado. Entonces, desde esa perspectiva, un ESMAD tiene que actuar, y así está señalado por la ley, con unas armas menos letales que permitan disminuir, controlar y mitigar los efectos de esa violencia que está siendo agresiva, que afecta la integridad de los otros. Esas armas menos letales están reguladas. El ejercicio de formación del ESMAD se hace para que con el uso proporcional de las fuerzas se pueda controlar la violencia que generan algunas de esas turbas y vándalos que afectan directamente la integridad de los policías y la integridad también de los ciudadanos. Por eso, esas armas son reguladas. Se hace una verificación del uso de esas armas menos letales, como está establecido en los procedimientos. Cuando va a salir el ESMAD, en la mañana, antes de cualquier operación, hay un delegado en cada municipio o de la personería o de los entes de control que verifica que ese ESMAD esté identificado y tenga el uso de esas armas menos letales que permitan hacer el control y que tengan la formación adecuada. Entonces, esas armas están reguladas, pero cuando hablamos de uso proporcional de la fuerza, pues lo que estamos diciendo es cuando los otros están utilizando armas neumáticas que les están disparando a los policías, armas de fuego, armas cotopuzantes o armas que, en este caso, han afectado también la vida de civiles. Y, por otro lado, también para defender su integridad, porque cuando vemos que aquí una manifestación deja de ser pacífica en el momento que se lance la primera piedra, esas piedras también se convierten en elementos que afectan la integridad y cuando estas son lanzadas por miles de personas simultáneamente o contra una estación de Transmilenio o contra un Palacio de Justicia, pues es necesario utilizar armas menos letales para controlar ese tipo de violencia. Señor Ministro, una última inquietud. Ayer hubo un rifirrafe bastante fuerte entre el señor defensor del pueblo y el señor gobernador de Cundinamarca por una alerta temprana de la Defensoría de presencia de grupos armados en varios municipios del departamento. Y tuvimos también el episodio de la policía encontrando unos contenedores con pólvora negra y unas esferas metálicas en Corabastos. ¿Qué está pasando en Cundinamarca realmente? ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Hay algún riesgo de un ataque, de un atentado a una ciudad capital como Bogotá? La información que tiene inteligencia y sobre la que ha venido actuando la policía en Bogotá y Cundinamarca es que hay unos grupos armados organizados especialmente el ELN y disidencias de las FARC que buscan alterar el desarrollo de las manifestaciones pacíficas y con grupos de vandalismo buscan afectar esa integridad. Por eso el allanamiento en el día de ayer ha sido parte de materia de investigación que está haciendo la policía en coordinación con la fiscalía porque con esa información hemos evidenciado que busca generar ataques o golpes a la integridad de otros ciudadanos durante el transcurso de los actos vandálicos que ellos están desarrollando. Y por eso se ha evidenciado y se ha llegado a esos resultados durante los allanamientos. Lo que está claro es que los grupos armados organizados como el ELN y disidencias de las FARC si buscan alterar el orden público incitando y moviendo esas actividades vandálicas y en algunos casos, como lo hemos visto en el caso de FACA Tativá pues lo que hemos visto es que han habido, sobre todo en los últimos dos días durante los desbloqueos, un grupo de extranjeros que han sido manipulados, organizados con el fin de afectar la estación de policía, lo mismo que las instalaciones de la justicia de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura, buscando afectarlas, incendiarlas y por lo tanto allí evidenciamos que estos grupos no solo tienen la intención de hacer bloqueos sino también de afectar la institucionalidad. Ministro, muchísimas gracias. Buen día para ustedes. Gustavo, muchas gracias. Y si usted me lo permite, un mensaje a todos los colombianos. Bueno, nosotros sabemos que en esta democracia es muy importante que haya seguridad y que haya movilidad. Vamos a seguir avanzando en los desbloqueos. Es que esto no se puede permitir. Un bloque afecta a los derechos de los demás y un llamado a todos a que se levanten esos bloqueos porque es necesario que todos los colombianos tengan libertad y movilidad en estos momentos. Es el ministro de Defensa, Diego Molano. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Se salvó de la moción de censura y sigue en su cargo. Y aquí están las noticias, todas las noticias en Caracol Radio.